Bueno, yo nací en Izmir, Turquía, y mi mamá y mi papá vivían en Estambul en esta época. Mi mamá fue a Izmir, que era su país, para parirme, y después que tuve unos dos meses, abortimos mi mamá y yo a Estambul para vivir con mi papá y sus parientes, su padre y madre. En aquel tiempo era uso entre los judíos, así que los musulmanos de Turquía, de los macebos cuando se casaban, de vivir con uno o otro de los parientes. Y viví en Estambul hasta que tuve casi 11 años. Fui a la escuela en Estambul. Ander Morava era un vecindario muy bueno. Había judíos, había hermenís, había musulmanos, griegos, había de todo. Y en la escuela también había un mezclo. En la casa, entre mi gran mamá y mi gran papá, se hablaba el judeo español y con mi mamá también. Amar, mi padre y mi madre me hablaban en francés para que me embese la lengua también. Y naturalmente tuve que embésarme en turco también, porque las escuelas en este tiempo eran en turco. Tuve mucha chance que en la escuela donde iba en Estambul, también embésaban el inglés. Empecé cuando era chica, cuando tenía como 9 o 10 años a embésarme en inglés en la escuela. Amar, en casa no se hablaba nunca en inglés. Solo mi papá y mi mamá que lo sabían poco cuando querían que yo no entienda. Hablaban entre ellos en inglés dos, tres frases. Cuando tenía casi 11 años, mi papá y mi mamá se quitaron y mi mamá y yo nos abortimos a Izmir para vivir con el papá y el mamá, mi papá y mi papá en Izmir. Y fue allá que hablaba solamente en judeo-español con mi papá, que no sabía en francés ni en turco. Bueno, sabía en turco, ama, lo hablaba muy, muy negro. Hacía muchos hierros y no sabía muchas palabras, no sabía cómo construir una frase. Benadam ishi, como decimos nosotros. Allá tuve la oportunidad de practicar y de Developar mucho mi judeo-español, porque era La sola manera que me podía comunicar con mi papá. Como conté antes que empecimos a grabar, Mi familia en Estambul no eran, no observaban la religión. Y la sola vez que fui a Alcalde en Estambul fue cuando me hice, como decimos allá, Demoiselle d'Honneur para bodas. Dos veces me hice Demoiselle d'Honneur y probablemente fui a otras bodas también. Cuando fui a Izmir, me acuerdo que fui a Alcalde una vez con mi papá. Las mujeres no se iban a Alcalde. Puede ser una vez en mil para una fiesta muy grande como Kippur. Y para bodas, fui a bodas y bar mitzvot y esto era todo. Ama, mi gran papá cuando se levantaba cada de mañana se metía a tefilim y hacía su oración. Como ya vos conté antes, no solo que mirábamos mucho el día de Shabbat, que no se hacía ningún hecho de casa. Se guisaba, los viernes se guisaban por viernes y Shabbat. Y me parece que ni cantábamos nada hasta la noche. Noche de Alcalde lo llamamos. Se comía cosas hieladas. Lo que quedaba de la cena de noche de Shabbat. Ya sabéis que viernes en la noche lo llamamos noche de Shabbat. Y no sé si remarcáis que cuando hablamos normalmente nuestra lengua, muchas veces no se pronuncia la cava letra de un viernes. Como no se decía Shabbat, sino Shabbat. No se decía Al-Jar, sino Al-Já. Que es muy común por la lengua española también, que no se pronuncia la cava letra de los viernes. Por esto, como lingüista, lo topo un poco cómico, cuando la gente dice que no decimos Dios, sino Dios, porque no queremos que se pense que creemos en la Trinidad. Ama no es por esto. Es porque en muchos dialectos de español, ya no se pronunciaba la cava letra de los viernes. Porque, como ya sabéis, las lenguas no se trocan en la gente haciendo una decisión que van a hablar de esta manera o de otra manera. Los trocamientos son naturales y, como todas las lenguas del mundo, el judeo español, que eran diferentes dialectos de español en el tiempo de la Inquisición, cambiaron, ama no en una manera paralela a los dialectos de la gente que se quedaron en España. Como todas las lenguas, se ayuntaron viervos del turco, del griego, de las lenguas slavas del sur y de muchos otros. Hay también muchos viervos que entraron, que son viervos árabos. Ama no entraron directamente del árabe, sino que entraron estos viergos del árabe al turco y del turco al español nuestro. Ahora hay un movimiento que me desplace mucho. A del francés también me olvidé porque desde el siglo XIX, la Alianza Israélite Universal estableció escuelas en todas las partes del Empire Otomano y esto causó que entren muchos viergos franceses en la lengua. Ahora hay un movimiento de decir que es frañol, que no es el verdadero español. Ama, yo no pienso que la lengua es un buffet donde se descoge cuál se va a decir y cuál no se va a decir. Si entraron naturalmente, bueno, son parte de la lengua. Ama, hay también gentes que quieren adjuntar un viergo francés para parecer más educados. Esto es diferente. Hay gente también que no saben el judeo español bastante y por esto meten un viergo o francés o turco, cualquiera. Ni pienso que debemos de revivir viergos que puede ser existieron en el judeo español antiguo. Ama, ya no se usaban más. No, no pienso que es menester de revivirlos, sino que, si no existe más un viergo en nuestra lengua. Bueno, se puede revivir un viergo que se usó en el pasado, a mamás no se usa. De Estambul, de Izmir, sobre todo en Izmir. Más mucho que Estambul, porque en Estambul muchos judíos hablaban en francés. Ama, sí se hablaba. Lo que es muy interesante es que con la gente más grande de mí sí podía hablar en español. Ama, con mis amigas o amigas nunca hablé judeo español. Ahora que ya nos hicimos grandes y que la lengua está en peligro de desaparecer, Rachel Bortnick y yo de vez en cuando hablamos sí en judeo español. Ama, lo que es natural para nosotros es de hablar en turco. Ahora, mismo en Turquía, no hay personas que hablen judeo español como la lengua maternal. Más chicos de 65, 70 años. No conocí tanta gente de otras partes del Empiro Otomano. Bueno, mi tía venía de Alexandria a visitarmos y el marido de ella, había muy muchos años que vivía en Egipto. Nosotros decíamos en Egipto. Ama, él también era de Izmir, de Turquía. Y se habían ido a Egipto no sé cuándo, había muy muchos años. Dice que, malgrado que no íbamos al Cal, no solo que se miraba mucho el día de Shabbat, ama, las fiestas también eran muy importantes. Esto no contí. Para Rosh Hashanah, Pesach, el Kipur, seguramente, toda la familia, estábamos en juntos, fiestábamos en juntos. Shabbat 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 Shabb Ama también era cerca de la mar. Era muy hermoso. Antes me demandaste si había diferencias entre la comunidad griega y la comunidad turca. Lo que vive Ama, esto es en los capos años, es que la comunidad griega, algunos de ellos tienen, no puedo decir un aborrecimiento porque es un viervo muy fuerte. Ama quieren que no haya viervos turcos cuando hablan. No les agrada. Viene cuando escapí la escuela secundaria. Laboré unos cuantos meses y después a los 18 años vine aquí a estudiar en la universidad. No vos dije que la escuela secundaria que yo escapí era una escuela americana. Y era establecida por misionarios protestantes. Me ambicí manco sobre el cristianismo en esta escuela, que me iba a ambizar si no estaba en esta escuela, porque era defendido ambizar otras religiones. Entonces, a Filú no se podía dar lesiones sobre el islam cuando yo estaba en la escuela. Las cosas tocaron muy mucho ahora, malosamente. Entonces, yo me ambicí mucho sobre la cultura y la vida de la América, porque tenía muchos maestros americanos. Y malgrado que teníamos lesiones en turco, ambicimos la historia, la literatura turca y todo esto en turco. Los otros, las otras cosas fueron en inglés. Por esto, cuando yo vine aquí, no fue un trocamiento, un shock para mí. Y ya estaba esperando a ver lo que vive. De hecho, los sefaradíes, había muy pocos judíos. Porque estuve en una ciudad chica de Minnesota, en primero, y después de seis meses, estuve en Minneapolis, St. Paul. Allá había seguramente más judíos, ama yo estaba siempre con amigos y amigas en la universidad y conocí judíos, ama todos eran Ashkenazim. No hablí dos viejos de judío por años y paños. Yo vine sola, no vine con mi mamá, ningunos. Quedaron allá, ama después de unos años, yo me casé, bueno, escapí la universidad y Pichín me casé. Y mi mamá vino a la boda y a la ceremonia de graduación, como decimos ahora. Y se abortó a Turquía, ama después de unos cuantos años, ella vino también y vivió aquí hasta su muerte. En primero, no conocí gente, no. También estaba muy ocupada en la universidad. Además, después de unos cuantos años, sí, empecé a ir a la Quilá, Spanish and Portuguese, y conocí gente allá. Ama, sí, en la Quilá había dos miembros, miembras, que eran amigas de mi mamá. Entonces, de vez en cuando hablaba con ellas. Ay, mismo en hasta aquí, la grande parte de la gente ya son Ashkenazim. La liturgia es, ainda, es sefaradí. Ama no sefaradí del Imperio Otomano, sino de Holanda. Y este en verano, el empecillo de en verano, yo estuve en Holanda, en Amsterdam, y fui a Alcalá. Estaba curiosa de saber cómo era la liturgia allá. Ama, me dijeron que no podía ir a las oraciones porque, bueno, tienen miedo de terrorismo. Ama, Topila, Quilá, muy interesante porque no tienen electricidad. Tienen grandes, me olvidé el nombre en español, chandeliers, son con candelas. Allá estaba dando, estaba haciendo una presentación, una señora de usos judíos. Fui al museo judío también, y lo topí muy interesante que todas las comidas que presentó eran comidas Ashkenazí. Cuando estaba haciendo mis estudios altos, decidí describir mi tesa sobre el judeo español. Y después de unos cuantos años, cuando ya estaban un poco más grandes mis hijos, tengo una hija, la grande es mi hija, y el chico es mi hijo. Decidí que sería una buena, me, bueno, empecé a dar lesiones de judeo español, en la Quilá española y portuguesa. Y después de, y después en el centro de historia judaica, una cosa, también se llama, hay algunos que llaman la lengua judaísmo. Ama para mí, judaísmo quiere decir, no yiddish, no es lo mismo que yiddish, sino yiddishkeit. Es, como decimos en inglés, judaísm. Por esto no me agrada este nombre. Después de esto, también en estos tiempos empecé a estar activa en el proyecto de drama en el judeo español, que fue fundado por el profesor David Altabé, de Bendicha Memoria. Y en primero yo estaba asistiendo, y después dirigí una pieza. Después de, y hacíamos muchas diferentes cosas. Muchas de estas estaban concentradas sobre el, sobre el, ¿cómo que diga? La experiencia de los inmigrantes o sobre fiestas judías. Yo quisiera que se vea que la lengua no era solo para la religión, que estaba una lengua viva y que se podía usar por muchas cosas. Por esto busqué y pensé a cuál lo podía hacer. Me vino Martino que en el pasado, en el imperio otomano, se hacían traducciones de piezas francesas al judeo español, y se jugaban estos. Y pensé que al lugar de usar una de estas traducciones, quise hacer la mía, que sea la mía. Y entonces traducí la pieza de Molière, que era muy popular en el imperio otomano, al judeo español, y lo yuguimos. Y hicimos otras cosas después, como con música también y todo. Después hice una traducción de Witness for the Prosecution. pero es muy difícil de julgarlo porque no hay bastante gente que hable en judeo español y que sepa cómo hacer un rol. Sí había en el imperio otomano. No sé si había en Nueva York. No, no creo que había. Y, bueno, es difícil también topar lugar ante presentarlos. Después de esto, después de dar lisiones y aquí, una de mis elevas era, tenía hermano en la Universidad de Pennsylvania. Y él, el hermano, quiso que se dé lisiones de judeo español también en la universidad. Había ya Gloria, que estaba dando lisiones en Tufts, y me entrevistaron en Pennsylvania y me demandaron si había alguna persona que puede dar lisiones de judeo español en la universidad. Y que tenía una educación avanzada. Entonces dije, bueno, lo puedo hacer yo. Desde este tiempo que estoy allá. Y después, ahora estoy dando también un otro curso que se llama La Estructura del Turco. Para el día de Shabbat siempre se hacía burecas. Se hacían, bueno, de carne, carne molida, quiero decir. Había de queso y huevo. Había de espinaca. Y todo se mandaba a un horno, porque en las casas no había, no había hornos. Se hacían también huevos caminados. Yo ahora los hago todo el tiempo, porque los huevos caminados tienen mucho mejor sabor, mucho mejor que huevos, bueno, huevos bullidos. Y esto era uso. También para los que, para los que sabían hacer en Izmir, había bollos. Ahora, en Estambul también teníamos bollos. Ama, bollos de español son muy de Estambul. Son completamente diferentes. Lo que se hacía en Estambul era unas, como unos bizcochos redondos de la masa que sobraba de las burecas. Y se metía o susam o un poco de azúcar o un poco de sal. Y ya. Ama en Izmir era muy diferente, bollos, porque para empezar eran llenos. Los bollos de Estambul eran masa solo. Los bollos de Izmir eran de masa hecha en casa, ama se estiraba muy mucho hasta que la masa era muy delgada, como una fila. Y se hinchía con berengena asada o con tomate y berengena, con queso y huevo, con muchas cosas. La fila había con dulce. Otra cosa que era muy típica era con bizcochos o rechas, que es una cosa que se ofría a la gente como con chai o, bueno, para comer. Se podía comer día entero. Cuando teníamos gente, había unos usos muy importantes que había el uso de adulzar. Esto quiso decir que se hacía dos chichites de dulce. Muy común era dulce de naranja o dulce de kaisi. Kaisi es apricot. Y para Rosh Hashanah, que nosotros llamábamos Rosh Hashanah, había un dulce blanco que se llama sharope, que era muy importante. Estos dulces se metían en una tabla y había cupas de agua hielada. Hielada en nuestra lengua no quiere decir que es entesada, quiere decir que es cold en inglés. Se pasaban estos dulces a los invitados. Cada una tomaba un pirón o una cuchara, dependiendo del dulce, y lo comía y después lo metía en un lugar especial. ¿Puedo mostrar? Porque tengo una parte de estos dulces, de esto. ¿Queréis? En la tabla que había debajo de esto se metían cucharicas y pirónicos. ¿Puedo mostrar eso también? Y sobre esto había bolas de cristal donde se metían los dulces. Y cuando ya uno había comido el dulce, metía la cuchara o el pirón aquí al centro y después esto se podía lavar. no sé de qué, la gente pensaron que este uso es como lo decíamos, demodí, que ya pasó esto. y empezaron a pasar chocolate al lugar de este dulce. A mí me viene a mancar este uso y estaba pensando de hacer yo dulce de naranja, ama aquí no hay de de esas portocales que usábamos, son una portocale especial y se hacía no del no del lo que hay al dentro de la portocale sino por la casca de la portocale y se cosía la casca de portocale. Otro dulce que era muy bueno era dulce de Vishna que también aquí se topa así Vishna y ama no es colar de toparlo y también en Estambul me acuerdo que no solo se hacía dulce de Vishna y también se hacía liqueur de Vishna se cosían las las Vishnas y después se metían al balcón y tapado claro porque no queríamos que entren moscas bueno estos eran usos importantes hay quedaron muy poca gente y como ya lo sabes hay grandes problemas con este gobierno y está pujando el antisemitismo por esto la gente se está fluyendo estuve en una boda hay déjame pensar dos años o tres años antes y se se hizo todos los usos viejos no solo la boda ma también todas las comidas que hacíamos como ya vos conté borecas bollos y también fritadas muy muchas cosas huevos caminados y siempre nosotros comemos muchas frutas sobre todo en el verano para nosotros después de comer frutas no se hacía siempre baclavás y cosas dulces frutas y también muchos usábamos muchos muchos cerzabates siempre había o fasulia verdre o habas frescas o tomates muy muchos muy muchos muchos cerzabates ahora se dice que es muy buena bueno para la salud esto todo